Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapadeando y es mordido Por el mato del SIAO La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Benítez Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar Hablar la luna llena sobre París Algunos francos cobra Benítez Aún lobo hombre en París Aún su nombre es Denise La luna llena sobre París Algunos francos cobra Benítez Aún lobo hombre en París Aún su nombre es Denise Mientras está cenando Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Junto a él se ha sentado Una joven Junto a la que irá a contemplar Aún lobo hombre en París Aún lobo hombre en París Aún su nombre es Denise Aún lobo hombre en París Aún lobo hombre en París Mientras está cenando Los Luis Spiro Aún lobo hombre Aún lobo hombre les mé Empezamos Aún lobo hombre en París Aún lobo hombre Un craze Aún lobo hombre Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas, vendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti voy detrás de ti A un minuto de ti te seguiré El viento se ha alcanzado a sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene y conmigo estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti, gota a gota Solamente de ti, veneno y sed Llegaré solo hasta el umbral Na na na, ¿qué puedo perder? Me atreveré, cuento un paso más Na na na, no soy como tú A un minuto de ti Voy detrás de ti, voy detrás de ti A un minuto de ti te seguiré Voy a arder, plazo en espiral Na na na, me vuelvo a repetir Y saltaré, planeo en derredor Na na na, no soy como tú Y llegaré solo hasta el umbral Na na na, ¿qué puedo perder? Me atreveré, me atreveré Cuento un paso más Na na na, no soy como tú Me atreveré, me atreveré Te quiero, baby Te quiero, baby Te quiero, siempre tuve Por estar en vuestra mente Que me ablanda la pierna Que tienes poca de azúcar Eso ya lo sé Me atreveré, me atreveré, me atreveré Me atreveré, me atreveré Desesperadamente, eternamente bella, bella Entre la noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que sigas siempre Desesperadamente enamorado de mí Dispada ya está dispuesto A morir por mí Porque se ven de estancar Y me da bien A ver, todo el mundo está bien Es que el demonio piensa Y hace la ruleta rusa Échale el valor De que te sirven las luces Así va, que yo Encuentro algo libre de mí Hoy no me comienzo Desde hoy prometo ser Por ti, por ti, por la vida Eternamente bella, bella Solo tu decisión de gitana Seré la vida Seré la vida y descansar Que me amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Entre la noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que sigas siempre Desesperadamente enamorado de mí Que me amará por siempre Música Un gran país, olvidaron construir Un hogar donde no quema el sol Y al nacer no hay que morir Y en la sombra muere ingenio Sin saber de su magia Conseguida sin pedirlo Mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta el fin Y luego que ustedes las hay Con el fuego del atardecer El mar me la lleva Música Un lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no quema el sol Y al nacer no hay que morir Un silbido cruza el fuego Y se ve un jinete Que se marcha con el viento Mientras quita que no va a volver Y la tierra aquí Es de tu color El polvo lo debe saber Los hombres ya no Saben si pasó Pero lo quieren creer Las madres que ya No saben llorar De nada Que sigo pa' aquí Las luchas aquí No tienen lugar Cuando uno grite en ti La 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 la… La 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 na… La la la, la 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 la… Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Lo siento, es tarde Comprende, esto es el final Regrésame el retrato Se acabó Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Oh, 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 qué poca madre Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato Se acabó Es el final Oh, 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 de nuestro amor Nos conocimos sin saber Que un cigarrillo y un café Serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar Y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar Porque más tuviste sin vida La chisma de nuestro amor Yo ahora te lleno en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Como explicarte la emoción Cuando escuché por fin tu voz Quedó desierta la ciudad Solo para los dos Otra vez en el mismo bar Que un cigarrillo y un café Viejas excusas de un encuentro sin final Por el que mantuviste sin vida La chispa de nuestro amor Yo ahora te lleno en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Pero no te lleno en cada latido de mi corazón No te lleno en cada latido de mi corazón Parece que al final Los dos Pudimos reaccionar Subimos reaccionar Recuperemos el lugar Lugar que nadie más llenó Y con las flores del jardín Flores será el amor Por el que mantuviste sin vida La chispa de nuestro amor Yo ahora te lleno en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Yo necesito tu amor Yo te vi en un tren Preocupada de más Quise ayudarte Y ya no estabas más Me colgué del vagón Que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir Hola Intenté comenzar Preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿De qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado Sin ninguna razón Yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir Hola Yo te vi en un tren Estoy preocupada de más Quise ayudarte Quise ayudarte Y ya no estabas más Intenté compensar Intenté compensar Preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Y no supe qué decir Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado Sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir Hola Yo te vi en un tren 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 Contra una pared deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Oh Fuimos a una iglesia en madrugada Estabas tan desesperada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta Te diste media vuelta Diciendo Dios aquí no estás Y me alejé de ti Y me alejé de ti Y te seguí los pasos Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Y me alejé de ti Antes de tres lunas Volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas Tendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene Conmigo estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti Solamente de ti Volta a gota Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Solo hasta el umbral Na 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 Que puedo perder Me atreveré Cuento un paso más Na 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 No soy como tú A un minuto de ti Voy detrás de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Voy a arder Braceo en espiral Na 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 Me vuelvo a repetir Y saltaré Y saltaré Planeo en derredor Na 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 No soy como tú Y llegaré Solo hasta el umbral Na 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 Que puedo perder Que puedo perder Me atreveré Cuento un paso más Na 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 No soy como tú No soy como tú Mali Nani Mani 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 Mali Mani 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 Hay quien para esta pelota, sudan las ventanas gota a gota, se te nota Paso a paso bajo el escalón, donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador, y yo quiero besarte Donde nace la quebrada, en esta tierra sagrada Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro En esta playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quieras que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro 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 Lo que sea Por recorrer esos caminos nuevos, yo hago lo que sea Lo que sea Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La muevo, la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La muevo, la muevo Pa'l centro y pa' dentro Y cuando quieras que lleguemos pa'l centro y pa' adentro Dani Fernández, Dani Fernández Juanes, Sebas Boxian, Juan Severo, Dímelo Quito, Sunshine, Dímelo Alta, El Grupo Ver Pa'l centro y pa' adentro, pa'l centro y pa' adentro My version, ok En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretende salir con el fuego de... El atardecer arde la hierba El atardecer arde la hierba En algún lugar de un gran país Cruza el pueblo y se ve un jinete Que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra que no va a volver Y hace otro color El polvo no te deja ver Los hombres que no van a volver Los hombres ya no saben si lo son Pero no quieren creer Las madres que no saben llorar Ven a sus hijos partir La tristeza no tienen lugar La tristeza aquí no tiene lugar Cuando los viste vivir La tristeza no tienen lugar Estoy orando en mi habitación Todo se nubla a mi alededor Ya se fue con un niño pijo Tiene un fofo y está blanco Y una silla amarillo Por el parque les vio pasar Cuando se besan lo vas a matar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Te vuelvo, pica, pica, pica Sufre, mamón Demuévame a mi chica O de riesgo serás Entre polvos, pica, pica Sufre, mamón Demuévame a mi chica O de riesgo serás Entre polvos, pica, pica Te quema de su receio Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche No tengo preparado Hoy y esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Sufre, mamón Demuévame a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Sufre, mamón Demuévame a mi chica Tu terreno serás Entre polvos, pica, pica Sufre, mamón Demuévame a mi chica Tu terreno serás Entre polvos, pica, pica Sufre, mamón Demuévame a mi chica Tu terreno serás Entre polvos, pica, pica Ingrata Ingrata Que no me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor, no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que te diste Porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me vea sufrir Ay, 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 ingrata Ingrata No me digas que me quieres Si desprecias mis palabras y besos Los que alguna vez hicieron que soñaras Ingrata No te olvides que si quiero Pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata Aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días De las noches tan oscuras Tú jamás puedas borrarte Y no me digas que me quieres Que me adoras Que me extrañas Que no te creo nada Por eso ahora yo sé que diste Porque te acuerdas De mi cariño Y no me importa Si lloro un poquito Porque ese poquito Será por tu amor No vengas para pedirme Que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme Que quieres estar lejos de mí Te pido y te lo regreses Si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico Por el cariño Que me hagas sueñar Ingrata No me digas que me quieres Que no me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas que si ni te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Y desprecian mis palabras Y mis besos Pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte Y humillarte Ingrata Aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de sus días La noche está en oscuras Y jamás puedo adorarte Por eso ahora Tendré que obsequiarte Un par de balazos Un par que te duela Y aunque estoy triste Por ya no tenerte Voy a estar contigo En tu funeral Te cae la noche Amanece en París En el día En que todo ocurrió Como un sueño De loco sin fin La fortuna Se ha reído De ti Ajá Sorprendido Escriando El lobo Escapa Audeando Esmordido Por el mago Decían La luna Llena Sobre París Ha transformado En hombre Adeliz Rueda Por los bares De un bulevar Si alojado En un sucio Están Mientras Mientras está Cenando Junto a él Se ha sentado Una joven Con la quiera Contemplar La luna Llena Sobre París Algunos Algunos Francos Cobre a Teniz A un Lobo En París A un Su nombre Es Teniz Hoy Hoy te esperé En la esquina Iluminado De mi calle Obede No puedo Comprender Que nunca Confesaré Su amor Aquella noche Eterna Dada 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 Hoy Te esperaré Este rudo De martí De hueso Que soy Hoy Existe un gran favor O nadie Un dado paso Por ti Era una luz Encerrada Encuñado De tal Y esto Solo Esta vez Mezcla Su Amiga Morir Por ti Sería un Lento Y bello Final Y no Regresarás A mi Corazón Morir Por ti Sería una Limpia Su Final Hoy Te esperaré Oh Dime Dime Quién Soy Quién Soy Y el Oscuro Soporta Señor Mi suerte A ti Pude Cambiar Pero Extraño Te excita De nuevo Tu Amor Hoy Te esperaré Oh Dime Dime Quién Soy Quién Soy Y no Puedo Comprender Que nunca Confesar Su error Aquella noche Eterna Era jornada Y esto Solo Esta vez No es Casualidad Morir Por ti Sería un Aliento Y De El final Y no Regresarás A mi Corazón No No Morir Por ti Sería La luna Y Dios Al final Esta Luz Nunca Se Apagará Esta Luz Nunca Se Apagará No 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 Esta Luz Nunca Se Apagará Esta Luz Nunca Se Apagará Amor Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas dudas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol A tu casa yo fui No te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rallando el sol Desesperación Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rallando el sol Muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Rallando el sol El sol El sol El sol Ay, 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 ay Tratando el sol No, no Gracias por ver el video. Eres como una mariposa, duelas y te posas más de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera, trapa que no mata pero no libera, vivo muriendo prisionero. Mariposa, traicionero, todo se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado. Ya vete de flor en flor, seduciendo a los pístilos. Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Ay, mujer, como haces daño. Pasan los minutos, cual si fueran años, mira estos celos, me están matando. Ay, mujer, qué fácil eres. Abre tus alitas, muslos de colores, donde se posan tus amores. Mariposa, traicionera, todo se lo lleva el viento. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor. Yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor. Tú te me vas a burlar. Tú te me vas a burlar. Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!